¿Qué es el sueño afecta la salud en muchas maneras? Sueño afecta la salud en muchas maneras. ¿Puede pensar en algunas? Esto puede sorprender, pero no suficientes horas de sueño hace que los niños más propensos a ganar más peso. Los estudios han demostrado que por cada una hora de dormir, los niños son dos veces más propensos a un peso más agradable. Con bastante sueño, nuestro cerebro puede ayudar a controlar el hambre y los antojos. Y eso no es todo. Una buena noche de sueño puede mejorar los niños el comportamiento. Y así será más fácil aprender. Los niños bien descansados pueden ser más felices.